De regreso en esta rocolera, mi invitada de hoy es Ana María Simón, y la quinta canción dice así. Cani García, Demasiado Bueno. Qué bonita esa canción. Este es el momento pangola. Todos lo tenemos, está bien. Todos lo tenemos. Menos mal que no es otra cosa, sino Cani, que es una súper cantautora y que es encantada. Yo la conocí en los, ya no sé ni se va a recordar, la conocí en uno de los Grammys que fui con El Pollo, y qué tipo tan chévere además, porque bueno, uno que está tan cerca de tantos artistas y los tienes ahí, a veces te encuentras con gente que dice, o sea, que sobrepasan su talento, o sea, que son tan simpáticos en persona como pueden ser como artistas o como uno los admite. Qué chévere, como ella no me decepcioné, porque fue súper atenta. Pero el punto con Cani, Cani yo la conozco recientemente, o sea, no es una... A ver, en vez de Cani podrían estar miles de canciones. Lo que pasa es que Cani, con esa canción que la descubrí hace poco, tiene mucho que ver, aunque esa canción se la escribió a sus padres, a su padre o a su madre, no me acuerdo ahorita, yo la tomo como algo actual para mí, es decir, ya uno viene de mucho traspié a nivel personal, ¿sabes? De muchas equivocaciones, de muchas experiencias además, porque yo creo que gracias a Dios uno ha pasado por lo que ha pasado, porque ahorita uno sabe lo que quiere. Probablemente uno ha permitido cosas que finalmente lo que nos han enseñado, con lo cual yo no reniego de nada de lo que me ha pasado, ni de ninguna de las personas con las que he estado, porque creo que todas me dejaron algo bueno para lo que soy hoy en día, pero lo único que yo quiero hoy en día es algo que sea demasiado bueno, tan bueno que sea una compañía, que no sea un dolor de cabeza, que sume, no que reste, no con esto digo que quienes estuvieron conmigo restaron, pero es lo que yo quiero ahorita, simplemente lo estoy resumiendo. Y esta canción tiene como esos momentos que igual, Cani, en esta canción como que te da imágenes sencillitas, como estar en una hamaca una tarde de verano con una limonada, o sea, tonterías así que tú dices, ah, eso es lo que yo quiero. Y tú no quiero tan complicado nada, no te estoy pidiendo un yate, no, es así, es tranquilito los dos en una hamacuita, viviendo la vida, porque además de que vivo en Europa y tú lo sabes que viviste aquí, te simplificas, aquí te das cuenta literalmente que puedes vivir mucho mejor con mucho menos. Suma la Europa al confinamiento, suma el confinamiento todos los ajustes que uno ha hecho desde todo punto de vista interno, económico, financiero, del tiempo que uno va a emplear con la gente que va a emplear. Entonces esta canción a mí me lleva a lo que yo quiero, más allá de lo que yo tengo, o sea, puede que yo tenga muchas de esas cosas, pero yo quiero ahorita estar con alguien que no friegue la paciencia, no fregarle yo la paciencia a nadie, ¿sabes? No pedir, yo creo que una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de mis relaciones y de la vida es que mientras más distiendes y menos pides, más te dan. Y eso es algo que uno a los 25 años no sabe, y no conoce, y no entiende, y exiges. Y te das cuenta al revés también. A mí, en este momento, mientras menos me pidan, más van a tener, y todo va a ser demasiado bueno. ¡Qué bella! O sea que esta canción es como una declaración de intenciones, y es muy lindo lo que dices, lo he dicho varias veces en el programa. A mí la cuarentena me ha hecho entender cuáles son las cosas que verdaderamente me importan. Por ejemplo, me he dado cuenta de lo absolutamente necesaria que es para mí el contacto con la naturaleza, que era una cosa que antes daba por sentado. Pero cuando puedo estar prácticamente un mes encerrada en un espacio confinado, gracias a Dios, en Los Ángeles realmente hay árboles y plantas por todos lados. No es Nueva York que estás encerrada en una selva de concreto, aquí hay verde en todos lados. Pero me doy cuenta de lo mucho que necesito eso. Y de esas cosas pequeñitas como eso, una buena conversación. Ayer estaba hablando con un grupo de amigos, haciendo uno de los tantos, y ya un poco gastado Zoom, ¿sabes? Como fiestecitas en Zoom. Y una de las chicas decía que le daba ansiedad ahora pensar en volver a lo que va a pasar, ¿sabes? Como en volver a la normalidad. Porque hay una cosa de este nuevo ritmo que me gusta, que es más lento, que me da tiempo de disfrutar otras cosas que antes no tenía la oportunidad de hacer. Se llama el síndrome de la cabaña. ¿Se tiene nombre? Ah, fíjate tú. Búscalo, googlealo. El síndrome de la cabaña, yo lo tengo. Yo lo tengo totalmente. Yo además creo, lo hablaba hoy con Pereyó, justamente en nuestro amigo en común, Miguel Pereyó, y le decía, chamo, yo más nunca quedo con alguien para hablar algo de trabajo que voy a resolver en esa reunión en 10 minutos, trasladándome hasta un sitio, pidiendo un café, sentándome de espera. No. O sea, yo creo que uno ahora con pinza va a escoger para qué se traslada a un sitio. ¿A quién ves? ¿A quién le dedicas un tiempo que vaya más allá de esto? Porque realmente en el trabajo uno puede resolver mucho. O sea, esto que estamos haciendo tú y yo ahorita, que lo estamos haciendo por placer, pero dentro de todo es tu trabajo. ¿Sabes? Y también es mi trabajo. Esto es algo que está muy bien hacerlo por acá, pero que también estaría muy bien hacerlo en persona. Ahora, una reunión donde vamos a revisar, o sea, un estatus de una compañía. Un estatus de una compañía se puede hacer por Zoom. ¿Sabes? O sea, no me haga trasladarme. Una reunión breve con un cliente que ya tiene que hacer por Zoom. No tenemos que estar yendo. Deja de estar con tu hijo. Deja de, no sé, de ponerte una mascarilla. Deja de cualquier cosa que ahora apreciamos, ¿no? Porque quien logró en sus cuatro paredes lograr un ecosistema armonioso, yo quiero salir de aquí. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar la siguiente canción que dice así. No te digo que yo nací en la época equivocada. Esa canción, se la sabe Micaela, de arriba a abajo, y yo la escucho cantarla y me derrito. Obvio. Derrito, me derrito, porque además la canta con ese swing así. Yo siento que estoy en Nueva York y que ya ella es dueña de un local y me está invitando a tomarme un martini con ella. Esta es mi mamá, por favor, trátenla bien. Te lo juro, te lo juro. Porque además tiene un swing como tu hijo con la música que, bueno, gracias a Dios heredaron esos oídos de los padres. Y bueno, es un tema de la época. O sea, creo que esa canción igual la escojo con pinza, aunque pudieran ser muchas otras. Pero bueno, ahí está mezclada la historia de Francine Atra, que me apasiona su historia personal. Ahí está la época, y esa sí es una época que me hubiese encantado vivir. O sea, estar en Nueva York en esa época me hubiera, bueno, me hubiera matado por vivir allí. Y la música, o sea, a mí la música de Francine Atra y en general toda esta música me distiende mucho. Me pasa como con la Bossa Nova. O con él, Bossa Nova. Que me pone un mood sabroso, me pone contenta, pero no eufórica. Me pone un mood de bienestar. Creo que es más bien como eso lo que siento con la música de Francine Atra. Y no me trae unos recuerdos particulares, o sea, no me recuerda a nadie ni a nada en particular, pero me pone un buen mood y yo creo que ese tipo de música hay que agradecerla, ¿no? Es que es un mood sabroso. Yo adoro a Francine Atra, me gusta muchísimo y también me pasa lo mismo, por ejemplo, cuando me gusta mucho para ponerme a cocinar. Es como en la noche si voy a hacer una cena, pongo Francine Atra y es como, esto va a funcionar. Mi favorita es The Way You Look Tonight. Ay, The Way You Look Tonight es hermosa. Es hermosa. Amo esa canción con todo mi corazón. Además uno quiere que se la dediquen. Eso es lo que quería decir. Estoy como que quiero que me dediquen a esta canción. Claro, la diferencia es que tú pones eso para cocinar y yo pongo eso para vestirme para ir a la cena a la que tú me invites porque yo no cocino. Entonces yo te invito. Bueno, como ya es tradición en la rocolera, yo te voy a poner una canción a ti que obviamente tiene que ver con esas noches pachangueras que tanto hemos gozado. Dice... A ver. A ver. Chama, no me vas a hacer llorar en tu programa. Esto sí me llevó a un lugar. al mismo que tú. Esta canción está interpretada por Tito Rodríguez, se llama Monólogo, es uno de los boleros más hermosos escritos en la historia de la humanidad. Debería estar interpretada por María Elena Mendoza en realidad, para que ahí sí que tuviese... O sea, esto me lleva a casa de Betty y Frank Dipolo en Bellomonte, en todas esas fiestas donde tú y yo nos encontrábamos. eso era un homenaje a la música y al buen gusto constante. O sea, ahí desde que se abría esa puerta no pasaba nada malo. Todo lo que pasaba era bueno, la música que se escuchaba era maravillosa. Yo no sé si... Bueno, yo creo que la casa de los Cruz 10 también tiene ese swing, ¿no? pero sin duda la casa de Betty y Frank escuchando a Betty y a María Elena Mendoza cantando toda esa música maravillosa es una época muy feliz que creo que además fue chévere haberla vivido juntas. Sí. Bueno, mentira, tú y yo nos conocimos aquí en España hace muchos años, pero ahí nos reencontramos y además fue una época feliz de ambas, una época donde si bien estábamos con otras parejas, esas parejas en esos momentos nos estaban haciendo muy felices y fue una época bonita y fue una época que al margen de las parejas porque uno a veces se va en la historia de uno mismo no sé si te pasa ¡Ay, en el 2006 yo con quién andaba! Pero en este caso la casa de Betty y Frank y los Cruz 10 yo creo que en nuestras vidas son ellos. O sea, ya ellos quedaron en nuestras vidas para siempre. Y te lo juro que me aguaste el guarapo porque porque es una época muy feliz. Es una época de una Caracas además muy bonita. Es una época de estar todas en una misma ciudad en un momento mágico en un momento tú pida me vas a hacer llorar. ¡Hombrele! Pero hay que hay que quererse, ¿sabes? Porque esa gente mira que nos dio un espacio para para querer la música para querernos entre nosotros para ¿cuánta gente no se conoció allí? ¿Cuánta gente no se enamoró ahí? ¿Cuánta gente no terminó ahí? O sea, ahí pasó de todo. Y era una casa que además siempre estaba abierta a la buena música, al buen gusto y a las buenas personas porque por ahí pasó de ahí increíble. Yo me siento muy afortunada de haber podido vivir esas experiencias porque yo en mi corazón soy un músico frustrado. O sea, yo amo la música con tanta intensidad que creo que eso es algo de las cosas que me hubiese gustado haber hecho. Ojo, todavía tengo fantasías con que voy a aprender a tocar guitarra o piano cuando tengas 65 años. Pues tú hagas. Cosas posibles, pero lo que sí siento es que en ese grupo de gente que amaba o que ama la música con tanta pasión y que además eran maravillosos intérpretes uno mejor que el otro, ahí entiendes el poder de la música, el poder de convocatoria, de generar momentos felices, de conectar, como tú dices, es absolutamente un privilegio haber podido vivir eso y bueno, quería dedicártela hoy porque es bonita. Qué bonita, además me has traído recuerdos increíbles y los Cruz Díaz que son tan amados y esas dos familias, los Cruz Díaz y los Dipol y los Abreu, o sea, que son unas familias que uno agradece. Es como esa Caracas que tú y yo vivimos de los 90, de principios del 2000, que tenemos el privilegio de poder contarle a Martín y a Micaela cómo era su ciudad, o sea, lo que la ciudad se haya convertido eso es otro rollo, pero yo creo que a nuestros hijos sería maravilloso contarles lo que tú y yo vivimos, que solo se los podemos contar porque lo vivimos. Absolutamente. Es chévere también que parte de nuestra historia haya transcurrido en esa casa, que fue una casa tan mágica, que yo recuerdo que una vez yo estaba allí y tú no estabas y tú estabas, porque te parece que había fotos por todos lados de toda la rumba y en una foto estaban tú, Matías y Gustavo, yo recuerdo que yo tomé una foto y te la mandé y estamos por todos lados, estamos por todas partes, pero es una, son una delicia de recuerdos, la verdad, gracias, gracias por ese regalo. Gracias a ti, Ana, gracias por estar conmigo en La Rocolera, fue un programa hermoso, me encanta conversar contigo y espero que muy pronto nos podamos ver y nos vayamos a dar una caminata por ahí, por unas calles de Madrid y perdemos. Donde, cuando quieras, yo puedo ir a Leia y tú puedes venir para acá, lo bueno es que las dos ciudades nos gustan, así que cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, Ana. Eso es grande, gracias a ti por la invitación. Gracias, chao. ¡Gracias!